Uno de los clásicos del fútbol argentino será el encargado de levantar el telón de la actividad del sábado. En el marco de la fecha 21 de la Superliga, desde las 5 y 35, en el nuevo gasómetro, San Lorenzo y Racing buscarán un triunfo que les permita sentarse en zonas de clasificación a competencias internacionales. El árbitro será Silvio Truco y televisará Fox Sport Premium. Los de Boedo, con 30 unidades, son el último equipo clasificado a la Copa Sudamericana del 2021, por lo que debe sumar para no perder ese lugar de privilegio. La Academia, por su parte, con 32 puntos, busca arrimarse a la zona de Copa Libertadores. El ciclón no arribó a este compromiso con el mejor clima. Lleva una sola victoria en lo que va del 2020 y la derrota ante talleres de Córdoba destapó la interna que hay entre los hermanos Romero y el director técnico Diego Monarris. Tras una discusión en el entretiempo, el director técnico decidió reemplazar a los paraguayos. Ante el revuelo que se originó a raíz de esta decisión, el presidente Marcelo Tinelli tuvo que interceder para que la situación no pase a mayores y busquen firmar la paz. El entrenador decidió para este compromiso colocar a Ángel Romero desde el inicio, mientras que Oscar deberá guardar su momento en el banco de suplentes. El que finalmente será de la partida es Juan Ramírez, a quien se le anuló la roja que recibió la jornada pasada. Ignacio Piatti, el refuerzo estrella del ciclón, para este semestre estará entre los relevos. Por el lado del conjunto de Avellaneda, Sebastián Becacese tendrá la vuelta de dos de sus principales figuras, tras cumplir la fecha de suspensión por las expulsiones en el clásico anteindependiente. Retornarán el arquero Gabriel Arias y el defensor Leonardo Sigali. Saldrán del once Javier García y Alexis Soto respectivamente. Las formaciones son las siguientes. San Lorenzo sale con Sebastián Torrico en el arco, Marcelo Herrera, Fabricio Coloccini, Gonzalo Rodríguez, Alejandro Donetti y Bruno Pitón en la defensa, Julián Palacios, Diego Rodríguez y Juan Ramírez en el medio campo, Adolfo Gaich y Ángel Romero como único dos delanteros. Por otra parte, Racing sale con Gabriel Arias en el arco, Iván Piyud, Mauricio Martínez, Leonardo Sigali y Eugenio Mene en la defensa, Marcelo Díaz, Walter Montoya, Lionel Miranda, Matías Rojas y Matías Aracho como mediocampistas y Nicolás Reñero como único delantero. Y bueno chicos, sin nada más para decirlo, lo dejo con el relato del partido. Nos veremos en la próxima. Chao. Va a pegarle Montoya tomando carrera en campo rival. Se ha recuperado Montoya, la mete en el área. Llega por el fondo, no se vieron, no se vieron, no se vieron. Gol, Martínez. Gol, de Racing, gol de Racing, gol de Racing. El centro de la derecha del tiro libre de Montoya. La aparición por el fondo de Martínez para empujar la de cabeza al gol. Todo lindo, todo prolijo hizo Racing el tiro libre. Tan prolijo que terminó en gol de Racing. Caramelo. Otro caramelito se come San Lorenzo, eh. Caramelo Martínez. Dice que Racing tiene uno. San Lorenzo. No, no. San Lorenzo no tiene nada. Racing, estación. No en barro les hablé de la pelota parada a lo largo de la previa. No en barro les mencioné que me llamaba la atención que Miranta le iba a ejecutar y no Montoya y Rojas. Bueno, esta vez parece que escucharon a este comentarista que semana tras semana ve a Racing. Montoya la manejó. Todos distrajeron del punto de penales y el primer palo Martínez apareció solo por el segundo palo ganándole a tres centrales de enorme jerarquía en el juego aéreo. Colochini, Gonzalo Rodríguez, Dorati, Martínez y el gol de la Academia. Racing empezaba a ser un poco más. Con aquel cabezazo de Reniero, con la tenencia del balón de Rojas, lo encuentra de pelota parada. Hace cuánto que este equipo no hace un gol de pelota parada. Esta vez llegó Mauricio Martínez, el caramelo que la tarde iba a decir de Boedo. Del bajo flores necesitaba.